Perdón, vamos a continuar ahora porque nos ha sobrado tiempo sobre lo que teníamos previsto y además el café todavía no está preparado. Queda todavía una media hora para que se pueda tomar café y vamos a aprovechar para, y de esa forma dividimos mejor la larga jornada, para la comunicación del profesor José Manuel García. José José Manuel García, que nos va a hablar sobre Fernando de Magallanes y Portugal, pues es doctor en Historia por la Universidad de Oporto. Ha sido miembro de la Comisión Nacional para la Conmemoración de los Descubrimientos Portugueses allá en el año 98 y colaborador de la Fundación Lisboeta Calusi Gulbenkian. Actualmente pertenece a la Academia Portuguesa de la Historia y a la Academia Naval Portuguesa. Es investigador, su cargo actual es investigador titular de la Oficina de Investigación Olisiponense, es decir, de Lisboa. Ha participado en la organización de numerosos congresos, exposiciones, ciclos de conferencias, etc. Y sobre todo ha publicado una gran cantidad de artículos y de literatura de todo tipo sobre la historia de los descubrimientos portugueses y sobre la historia en general de Portugal. Entre los temas que ha tratado, con esto ya casi a cabo, ha tratado sobre el príncipe don Enrique el Navegante, sobre Cristóbal Colón, sobre el rey Juan II, sobre el rey don Manuel el Afortunado, sobre Vasco de Gama, sobre Álvarez Cabral, sobre el propio Magallanes, sobre el virrey Alfonso de Albuquerque, en fin, sobre casi todos los temas en relación con los descubrimientos ibéricos. Tiene dos libros esenciales sobre estas temáticas. El primero es, algo de lo que nos va a hablar ahora, A Viagem de Fernando Magallanes y los portugueses. Y el segundo es de Rivel, ¿no? La gran biografía de Afonso de Albuquerque, el segundo de los virreyes de la India portuguesa, después del descubrimiento y de la llegada a la India de Vasco de Gama. Tiene la palabra el profesor García. Muchas gracias. Aplausos. Muito obrigado ao professor Carlos Martínez Choque pelo convite e por estas amáveis palavras y para las restantes autoridades presentes. Y también, lembrando, a Academia Portuguesa de Historia y a Academia de Marinha, que tienen aquí también representantes y de que yo hago parte con mucha honra, además de la Cámara Municipal de Lisboa, que también represento, porque la ciudad de Lisboa está muy empañada en las comemoraciones de Fernando Magallanes. Evidentemente que lo que yo tengo para decir es mucho y tengo que concentrar y resumir mucho, y porque quiero ser entendido lo mejor posible, no falareí en portugués, voy a intentar hablar en español, gracias a la ayuda del Google Translator, porque yo no consigo escribir en español, pero voy a intentar lo mejor posible para pasar a mi mensaje de que algunos puntos centrais podrán tener algunas dudas y yo intentaré a esclarecê-las lo mejor posible, porque es un tema central, en medida en que Fernando Magallanes viveu la mayor parte del tiempo en Portugal y solo en los dos últimos años vino para España. Portanto, yo comenzarei por invocar que Fernando de Magallanes, Fernando Magallanes en portugués, pero yo ireí decir a español, es uno de los portugueses más conocidos en la historia. Peço perdón por la mi pronuncia, como es evidente, pero intentaré aproximarme para que comprenda. Esta afirmación, de que es el más conocido de la historia entre los portugueses, esta afirmación resulta de haber sido él quien concebió y dirigió una viagem descubridora con el objetivo de ir a las Molucas por un avión occidental, pero que acabó por sobresalir, porque durante su realización acabó por hacerse la primera circunnavigación de la Tierra. Esta realidad se concretó de dos maneras. Esta es una perspectiva que yo pienso que es un poco original de la idea que nos trae aquí, de la primera circunnavigación que ha sido hecha. Yo propongo la interpretación, tal vez original, de dos maneras. Esta realidad se concretó de dos maneras, siendo que la primera fue llevada a cabo de forma indireta por Magalhães en 1521, cuando entonces quedó siendo el primer hombre en haber dado una vuelta a la esfera del mundo. Tal hecho fue realizado en dos etapas. Tal hecho fue realizado en dos etapas y después de haber concluido la segunda, cuando en 1521 llegó por una vía occidental, rumbo a las Filipinas, nueve años después de haber hecho la primera etapa al llegar en 1512 por una vía oriental a las Molucas. Como voy a mostrar, ya hay algunas dúvidas sobre la ida a las Molucas por Fernando de Magalhães, pero yo pienso que es verdad. La segunda manera de persionar este mapa ilustra la forma de ir a Oriente cuando Magalhães fue a la India con los portugueses entre 1505 y 1513 y después al occidente la viaja famosa en que él ha realizado los descubrimientos hasta las Filipinas en 1521. Es una interpretación que hace y que hace no solo el primero. Ya hay historiadores portugueses como Gerard López y americanos como Samuel Morrison que también, entre otros, ha defendido esta hipótesis de interpretación de la circunnavegación de la tierra por Magalhães en dos etapas, de una forma indirecta. Cuando él ha llegado a Filipinas, él había dado la vuelta al mundo. Este es un pequeño esquema, un esquema que yo he hecho en el sentido de mostrar que cuando él llegó a las Molucas en base al norte de Timor, una parte de las Molucas, las Molucas son muchas islas complicadas, y él ha estado a la misma longitud de las islas Filipinas que él ha descubierto posteriormente. La segunda manera de percepcionar la circunnavegación que entonces fue realizada es la que fue hecha de forma directa al ser concluida bajo la dirección de Juan Sebastián de Alcano cuando él, el 6 de septiembre de 1522, él y sus 17 compañeros regresaron a la nave Victoria a Sanlúcar de Berrameda, desde donde habían partido casi tres años antes, habiendo así hecho el primer viaje completo y en continuación alrededor de la tierra. Tan grande hecho ocurrió después de realizarse bajo la dirección de Magallanes del descubrimiento del territorio al sur del río de la Plata, del estrecho de Magallanes, de parte de la costa del Chile, de la travesía de todo el océano Pacífico y el descubrimiento de las islas de Guam y Filipinas, la que constituye la parte más original y difícil de su gigantesco viaje. El viaje de Rígido por Magallanes en última instancia concluye el esencial del gran siglo de descubrimientos marítimos cuyos primarios esfuerzos se habían iniciado un siglo antes de Portugal, en Portugal, circa de 1419-1421. Es una perspectiva que yo pienso importante decir que los portugueses, como Enrique el navegante, han comenzado a intentar hacer los descubrimientos a 600 años después de la conquista de Ceuta, en 1415, en 1419, 600 años atrás, embora el primer descubrimiento efectivo que han hecho ha sido el cabo bujador por Julián en 1434. Las primeras tentativas comenzaron en 1419 cuando los portugueses reconocieron la isla de Madera, que ya era conocida, han comenzado a ocupar la isla de la Madera a 600 años. Fernando Magallanes concluye el proceso de los descubrimientos si hay años después. Al reflexionar sobre los grandes descubridores de la fin de la Edad Media y del inicio de la Edad Moderna, se puede considerar que Magallanes, como antes del Cristóbal Colón, eran dos navegantes formados en Portugal que llevaron a cabo los proyectos que diseñaron por sus propias iniciativas, pero fueron tomados en el marco de los logros de la Corona Española. Al servicio de la Corona Española y la dirección de la Corona Española, nada más son iniciativas privadas particulares que Magallanes y Colón han hecho. En efecto, lo primero Magallanes quiso y logró llegar a Asia en 1521 rumbo al occidente, como el segundo Colón pretendía hacer, pero no había logrado por en 1492 haber descubierto América en el lugar donde había pensado estar Asia. Es de destacar que tales iniciativas diferían, eran diferentes de los emprendimientos descubridores de los portugueses, siempre hacia el Oriente, llevados a cabo, por entre otros, por Diogo Cão, Bartolomio Díez, Vasco de Gama, Pedro Álvarez Quebral, chamo la atención que Pedro Álvarez Quebral ha sido el primer navegante que ha hecho una viagem a los cuatro cantos del mundo, cuatro cantos del mundo, porque partiendo de Europa descubrió el Brasil, pasó por África y llegó a India, donde él iba. Cuatro cantos del mundo, el primer navegante de la globalización. Diogo López de Siqueira, que ha ido a Malacan, y Antonio Diabreu, que ha ido a Molucas, los cuales fueron concebidos y realizados en el marco y bajo la dirección exclusiva de la corona portuguesa por los reyes Don Juan II y Don Manuel. Así que Cristóbal Colón y Magallanes fueron movidos por la ambición personal para enriquecer y alcanzar el poder con la determinación de rutas lucrativas para las especias orientales. El primero ha llevado a la creación de una divisoria de las iniciativas de portugueses y castellanos, dada en 1494 en el Tratado de Tordisillas, mientras el segundo, Magallanes, llevó a que en 1529 fuera trazado en Antimiridiano, completando lo estipulado en aquel tratado el cual fue establecido por el Tratado de Zaragoza. En este estudio se pretende aclarar cuestiones importantes sobre la vida de Magallanes mientras estive en Portugal y en las zonas de su expansión. Más específicamente, vamos a centrarnos en la clarificación de problemáticas hasta este momento muy discutidas donde se enfocan tres situaciones. Primero, su nacimiento en Oporto, subida a Las Molucas en 1511-1512. Tercero, La Concepción en Lisboa en 1516-1517 del proyecto para ir a Las Molucas por una vía ocidental antes de venir a Sevilla y a Valladolid en 1517-1518. No vamos a tratar tres cuestiones relevantes que tenemos por mejor aclaradas para nosotros, pero en que siguen siendo muchas veces divulgadas con errores, no dejamos de referir rapidamente. Aprovecho la ocasión de este Congreso Internacional para evocar tres eros muy frecuentes en las obras de divulgación, no las obras científicas, pero las divulgaciones que yo pienso que nos deberemos compartir. Primero, la idea que en 1519 Magallanes no deseaba dar una vuelta al mundo, lo que nunca dijo querer hacer, además de que no estaba autorizado a hacerla por Carlos I, no siendo creíble que él quise desobedecir al rey de Castilla, pues tenía órdenes de él para no pasar por el hemisferio portugués aunque lo autorizaba a ir a las Molucas por supuestamente ser inconsideradas en las áreas de su dominio y no del rey de Portugal. Segundo segunda cuestión lo que de Magallanes la cuestión de que Magallanes no había propuesto a Don Manuel dar una vuelta al mundo o ir a las Molucas por accidente lo que no sólo él ni siquiera podía pensar pues sabía perfectamente que esa no era su voluntad además de que los españoles no la autorizaban al servicio de Portugal a navegar a través de partes occidentales del hemisferio que era de ellos de acuerdo con lo establecido por el tratado de Tordesillas. Tercera cuestión la de que Magallanes es más difícil esta tercera cuestión la que de Magallanes al llegar a las Filipinas y antes de ser muerto a 27 de abril de 1521 estaba consciente de se encontrar en el hemisferio portugués y por lo tanto había fracasado su misión. De hecho tal situación se conoce no sólo por las referencias de los bien informados cronistas portugueses sino también por las indicaciones registradas por Francisco Albo en su diario que registra con rigor la longitud de las islas filipinas y no con los errores de Antonio Pigafetta Francisco Albo que era un científico un piloto que con San Martín iba haciendo los registros de las latitudes y longitudes de la viagem científicamente ha establecido con corrección para la época que era muy difícil la longitud de las Filipinas y lo ha hecho con mucho rigor y con casi cierto al contrario de lo que Magalhães había pensado en el inicio de su viaje además la actitud de Magalhães en Filipinas es completamente extraña pues él andó a navegar más de 10 grados al norte del Equador cuando él sabía que debería estar en el Equador en las islas Molucas en el Equador y él andó más de un mes sin ir a las islas que debería ir y que compreendía que no eran españolas al abordar otras problemáticas en torno de Magalhães que se deben considerar enfocamos dos temas relevantes uno correspondiente a la forma como surgió la imagen de Magalhães de Quien Cusquidó y el otro de la manera como su memoria fue evocada por Luis de Camarles cuanto a la primera cuestión que rápidamente voy a tratar porque hay algunas discusiones sobre el nacimiento de Fernando de Magalhães que es una cuestión más debatida de la biografía personalmente pienso que está debidamente esclarecido pero los testimonios existentes muestran que era natural de Oporto en el sentido de en esta es una imagen más antigua de la ciudad de Porto Fernando en este sentido que comenzamos por evocar las palabras de Fernando Oliveira donde se lee ser Fernão de Magalhães natural de la ciudad de Porto es digna de reflexionar sobre esta e otras informaciones que nos ha proporcionado acerca de Magalhães a nuna obra que escreveu sobre este navigador Fernando de Oliveira era um grande humanista especialista em temas de náutica que escreveu sobre um livro sobre o Fernando de Magalhães que acabou que há concluído e copiado cerca de 1570 que se conserva na biblioteca da Universidade de Leiden na Holanda Este texto sobre Magalhães constitui uma versão que parece ser retocada de uma obra que talvez haia sido concebida originalmente ao redor de 1536 18 anos depois de la morte de Magalhães sobre a base de um texto que estava em possessão do grande cronista João de Bagos que tinha numerosos documentos sobre Magalhães um de los cuales era um libro de Gonzalo Gómez de Espinoza que retirou depois de sua chegada ligada a Lisboa em 1526 depois de ser capturado a Las Molucas em 1522 com muitos documentos espanhóis que estavam na nave Trinidad que os portugueses capturaram nas Molucas porque Gonçalo Gómez de Espinoza não conseguiu regressar ao Panamá como ele queria regressar como Fernando Magalhães deveria regressar à América por o Oceano Pacífico mas ele não ha logrado o tempo correto para fazer la viagem que nos espanhóis só iriam fazer a 1565 É certo que João de Barros mostrou o referido livro de Gonçalo Fernando de Oliveira talvez em 1536 e neste livro que se chamava e chamava Viagem del Magalhães a la demanda del maluco por maluco é o nome de las islas que os portugueses chamavam por el rei de Castilla referindo que esta obra presentava El Viagem de Fernão de Magalhães escrito por um hombre que foi en companhia e este é o texto mais importante a minha opinión que é verdadeiramente correto de as informações que Fernando Oliveira um grande humanista escrito sobre sobre ele de as informações de Fernando Oliveira sobre El Viagem de Magalhães destacamos a passagem que relevamos por ser a mais importante para o estudo da vida do navegador que o banque conhecia antes que entre os portugueses que descobriram maluco foi um chamado Fernando de Magalhães natural da cidade do Porto em Portugal este era da generação de os Magalhães gente honrada e noble e era criado del rei en foro de moço de la cámara y hombre entendido a arte de la navegación y cosmografía en especial por lo que aprendeu de un pariente llamado Gonçalo de Oliveira en cuja companhia fue a aquella tierra las Molucas del cual entendía la verdad del sitio de aquellas terras las Molucas porque era Gonçalo de Oliveira muy sabido nesta facultad Fernando de afirmar la importancia de la experiencia asiática y náutica de Magalhães como determinantes para habilitá-lo con un saber prático en assuntos de marinaria que le permitirían realizar un empreendimento tan arrojado como fue el de haber logrado llegar a las Filipinas por navio ocidental fue la prática de la navegación y de los estudos náuticos que contribuíram decisivamente para que Magalhães fuese capaz de presentarse un proyecto muy audaz pero con una persuasiva creíble capaz de convencer a Carlos I de la ubicación de las Molucas y de la forma de llegar allí para apoyar la muy costosa y arriscada propuesta que hizo y que los españoles no arribaban a hacer la primera cuestión de que era natural del porto fue afirmada de forma categórica y después hay un nuevo testimonio inédito que yo he descubierto en la biblioteca de portugal la biblioteca nacional de portugal en lisboa que ha sido escrita por el doutor joão de barros que es homónimo del grande coronista joão de barros el doutor joão de barros que era ciudadano de porto que ha escrito un libro en 1549 que ha comenzado a preparar en 1530 el doutor joão de barros ha escrito en este libro ha escrito en este libro un grande lo rio a los hombres de la ciudad de porto que son en parte muy diligentes en el arte de marear y se hacen allí grandes naves y barcos y de allí fue natural el magalhães que halló otro camino para la índia que fue hombre habilísimo en 1549 hace el elogio de magalhães como natural de porto en cuanto en esa altura en ese tiempo había bastantes coronistas portuguesas como jmundo barros y fernán lópez castañeda jeron y mozón y damián de goz consideraban fernán de magalhães un traidor al rey de portugal y él piensa que es un nombre habilísimo y un ejemplo muy importante hay otra referencia inédita que ha descoberto en la torre del tombo en este documento de un gran erudito Manuel Siverín de Faría muy erudito portugués que en 1621 ha escrito baseado en la obra del doctor João de Barros en que dice también que en este libro inédito que está en la torre del tombo que nasceu Fernón de Magalhães en la ciudad de Porto nasceu en la ciudad de Porto y le dio la referencia correcta de que Magalhães era Rirro de Rui de Magalhães Alcaide de Aveiro y de Aldonza de Mesquita de notar que estas últimas datos no fueron registradas por el doctor João de Barros revelando así como bien informado estaba él erudito Manuel Severín de Feria sobre el navegante hay otras referencias de Fernando Magalhães vecino de la ciudad de Porto una de Elhas ha sido lida por el professor Juan Ril que es el contrato con Juan de Aranda en 23 de Febrero de 1918 en que se afirma vecino de la ciudad de Porto y vecino quería decir natural natural como dice el foral el foral nuevo 1517 que Dom Manuel dio a Porto en que se define natural como sendo terra vecina de algún lugar que lo sea natural y no morador porque Fernando de Magalhães había mucho tiempo que no moraba en Porto porque habitaba en Lisboa grande parte do tempo o na Índia otros documentos de Magalhães y sus padres que han sido bien estudados por Juan Ril que era nomeadamente la referencia de que él era filho de Rodrigo de Magalhães y Alva de Mesquita su mujer vecinos que eran de la ciudad del Porto portanto hay otras referencias a personas de Porto de las relaciones de Magalhães pero es una referencia que permite afirmar que las origines de la familia de los Magalhães se encontravam en la zona de Ponta de Barca es verdad la familia antigua desde el siglo XIII era de la zona de Ponta de Barca donde teve familiares de Magalhães en Ponta de Barca mas no ha ninguna referencia a que él alguna vez nascido o estado en Ponta de Barca assinalamos ainda la necesidad de refutar en absoluto por estar muy divulgada la falsa noción que Magalhães nasceu en sabrosa infelizmente continua diciendo que nasceu en sabrosa pues está definitivamente claro y de forma definitiva que tal afirmación está baseada en documentación forjada falsificada en el final del siglo XVIII del Tempo de Godoy fue fabricada documentación en Portugal para tentar obtener la herancia de Magalhães ha sido forjada y continúa siendo divulgada una idea absolutamente falsa que nasceu en sabrosa como no nasceu en Ponta Barca y los documentos mostran que él nasceu en Oporto hay otro problema que es la ida de Magalhães a las Molucas en 1512 que ha sido muy discutida y que personalmente pienso que ha sido hecha un assunto complexo que se baseia en tres informaciones principales porque Fernández Magalhães ha partido con Don Francisco de Almeida en 1505 en Armada para la Índia después él partió de Lisboa que juntamente con Sevilla eran las dos mayores ciudades de la Península Ibérica en siglo XVI y eran rivales las dos ciudades Lisboa e Sevilla contra los imperios portugués y español y la ida de Magalhães a Las Molucas resultó de esta ida de Magalhães para el Oriente que se ve aquí el mapa del Oriente feito por por Lopo Home en Atlas Miller 1519 muy lindo que mostra el Oriente del Tempo de Magalhães Atlas Miller en Paris y sobre las órdenes de Afonso de Albuquerque en que él colaboró en 1510 na conquista de Goa y Afonso de Albuquerque fue con Magalhães ha ido con Afonso de Albuquerque a la conquista de Malaca em 1511 fue uno de los que ha participado a la conquista de Malaca sem que se ha notabilizado nesta viagem a conquista de Malaca em 1511 mas ele ha partido para Las Molucas com António de Abreu en 1505 de novembro 5 de novembro de 1511 y ha hecho la viagem de 1512 sob a dirección de António de Abreu embora no haja referencias en documentales a tal viagem mas esta viagem afirmada por es una viagem de 4.000 kilómetros desde Malaca hasta lo sul de las Islas Molucas no las islas que producen cravo Ternat y Tidor mas las islas inferiores de Malucos que están aquí representadas porque es un arquipélago bastante complexo y las islas que han visitado es Ambon banda y Serán y Burú que los portugueses han visitado y después esto era muy complicada Francisco Serán ha llegado a Ternat en 1512 y arrestado lá hasta que fue envenenado muerto en 1521 y trocado correspondencia con Fernão de Magalhães cuanto a las referencias las más importantes para mostrar que Fernão Magalhães conocía las Molucas y por este acto ha sido mencionado por Fernando de Oliveira en el texto que correctamente decía que él era natural de Porto y también penso que él también para decir esa verdad también diría la verdad que él ha ido a Molucas pero otro documento que es verdaderamente importante es que ha sido afirmado por el gran cronista castellano Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés que debe ser más valorada que ha sido hasta ahora en que es la afirmación que repito de Fernando Oliveira que es muy muy clara y que no podría inventar no podría mentir no podría falsificar esta afirmación porque Gonzalo de Oliveira que ha mencionado nadie conocía este piloto Gonzalo Oliveira que sólo es conocido por la referencia de la ida a Molucas con António de Abreu no podría inventar falsificar un documento como esta información que tenía de ser verdadera y la información de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés que ha afirmado y personalmente aquí en Valladolid él debería ter conocido Fernández Magalhães así como Frei Bartolomé de las Casas conoció Magalhães a 23 de Febrero de 1518 también Gonzalo Fernández de Oviedo registró una afirmación donde indica de forma bien explícita que era Fernando de Magalhães diestro en las cosas de la mar y por esta vista de ojos tenía mucha noticia de la India Oriental y de las islas de Malucu y especiaría de ojos era porque ha visto no porque tiene conocimiento indirecto finalmente la tercera razón Fernando Olivera de Oviedo es la afirmación del gran coronista portugués Fernández de Castañeda que fue a la India en 1528 y que ha escrito una obra rigurosísima sobre la historia portugueses en la India en que contestando la ida de españoles a Las Molucas ha afirmado que Carlos V por ter mandado descubrir por Fernando Miguel Magalhães Las Molucas no podría ser visto ser más de 10 años que las descubriram António de Abreu por mandado de Afonso de Albuquerque de que él mismo Fernando de Magalhães había sido testigo testemunha testigo y tendo certeza donde se encontravam las islas por haber por hacer traición del rey de Portugal y haber querido ser del emperador y es el problema de Magalhães de pensar que las islas estaban en la posición de Carlos I este es el mapa que mostra las Molucas la representación más antiga de las Molucas que los portugueses conocían en el tempo en 1517 cuando Magalhães se se saía de Portugal embora este es el mapa que Fernández de Magalhães se conheceu em 1512 cuando fue a las Molucas era un mapa hecho por Francisco Rodrigues que se intitulaba piloto que descubrió el maluco em 1512 ele descobriu e fechó este mapa copiando de um mapa de um piloto de Java que havia sido capturado esse mapa em 1511 em Malaca que muito admirou Afonso de Albuquerque e Francisco Rodrigues era um dos poucos portugueses ou único português que sabia fazer mapas que na altura estava com Afonso de Albuquerque em Malaca e fez esta cópia que o original mandou para Dom Manuel juntamente com um livro que mostrava todo o Oriente como nunca se tinha visto anteriormente o primeiro Atlas do Mundo Moderno feito por Francisco Rodrigues e esta representación es la primeira que provavelmente penso que Fernão Magalhães conheceu ainda quando estava em Malaca e Molucas antes de conhecer este mapa de Pedro Reinel que desapareceu que estava em Munique e desapareceu na Segunda Guerra Mundial este mapa mostra a la derecha las representaciones de las Molucas más recentes por causa de la importancia del Cravo que os portugueses lá obtinham este objetivo de ir a estas islas de Molucas que levou a que em Lisboa Fernão de Magalhães depois de chegar a Lisboa em 1513 e não 1512 como algumas pessoas han pensado ele saído de Malaca em 11 de janeiro de 1513 e chegou a Cochinha em fevereiro de 1513 e chegou a Portugal provavelmente em julho a tempo de ir à conquista de Azamor em 17 de agosto com conquista de Azamor ele teve algum tempo em Azamor não teve problemas ficou ferido desculpem estou a resumir um pouco em português ele ha sido ferido e perdeu um cavalo e ha ficado ferido em Azamor e com muitas complicações porque na cabalgada ele da la división de la presa ele ha sido contestado e el rei Dom Manuel no gustou de la situación lo problema es que ele começou em 1516 em abril abril de 1516 penso que se poderá afirmar esta datación abril de 1516 porque ha sido ha sido neste momento que ele ha regressado de Azamor onde tinha ido a obtener sua inocencia de la acusación que ha sido hecho e começou a preparar uma alternativa para ir ter com seu amigo Francisco Serrão a Molucas porque havia recebido uma carta de Francisco Serrão que Francisco Serrão havia escrito em 1514 em Ternato Molucas que havia llegado a Lisboa em 1515 mas que Fernão de Magalhães só poderia escribir em 1516 porque havia o controle das navigaciones por la carrera de la Índia que tinha datas certas para ir para la Índia desta forma ele começou com cartógrafos como os Reineis a preparar um mapa e as ideias para mostrar Carlos V que começava a ser rei de Espanha depois de la muerte de Fernando em 1516 ele estava atento a la realidad espanhola e desta forma ele preparou este mapa que convenceu foi este mapa que desapareceu em Munique na Segunda Guerra Mundial que este mapa é o mais rigoroso que havia sido hecho hasta 1519 que convenceu Carlos V este mapa ha sido hablado pelo feitor português em Sevilla Sebastião Álvares que escreveu que há escrito a Dom Manuel dizendo precisamente que havia visto este mapa que havia sido preparado por Jorge Reinell e por su padre había finalizado su padre el grande cartógrafo Pedro Reinell que eran los únicos que conheciam la realidad oriental que los españoles no conocían y este mapa es particularmente importante para una otra idea errada que se divulgó bastante de que Fernando de Magallanes pensaba que el Oceano Pacífico el Mar del Sul atención el Mar del Sul descoberto por Balboa 1513 oficialmente y con consciencia porque verdaderamente la verdad es que el Pacífico el Mar del Sul había sido descoberto por Magallanes en 1512 cuando él ha ido con António de Abreu porque las Islas Molucas a la izquierda como los portugueses la representaban las Islas Molucas habían sido descobertas por los portugueses de António de Abreu en 1512 las Molucas están en el Oceano Pacífico el problema es cuando António de Abreu Magallanes y Francisco Serrano llegaron a las Islas Molucas no tiveram consciencia no sabían no pensaron no no tinham consciencia que era un nuevo mar un nuevo oceano fue balboa que assumió y comprobadamente afirmó la descoberta del nuevo oceano mas un ano antes los portugueses habían estado en oriente en el Oceano Pacífico el molucas no había nada ninguno sabía Fernando de Magallanes pensaba que era un camino más fácil que los portugueses facían y más rápido y más curto mas no era el camino que Magallanes ha percorrido a cerca de 33.000 kilómetros entre España y las molucas a 33.000 kilómetros más 3.000 que por la vía de los portugueses por el cabo la buena esperanza Magallanes pensaba que el camino portugués era más difícil porque dependía de las monzones las monzones que obligaban a ir de Lisboa a India de India a Malacca a las molucas que era muy complicado porque dependía de la época de Alain y él pensaba hacer un camino rápido por la América del Sul él no pensaba que estaría tres meses en San Julián no sabía dónde ficaba el estrecho que él acreditaba con vigor que había adivinaba que había pero no sabía que había y fue muy difícil porque después la navegación del Pacífico en tres de la Antimiridiana de Tortizillas restaba ficaba a 17 grados y medio de Malacca en dirección al Oriente pero no ficaba más de Nueva Guinea y las Molucas estaban en Portugal en la posición de Portugal porque la línea de repartición de Antimiridiana de Tortizillas está a la derecha Nueva Guinea y él pensaba que se pasaba por la ilha de Borneo era esta cuestión difícil él ha falhado por cinco grados cinco grados que Fernando Magallanes ha falhado y el gran piloto Francisco Albo determinó el erro de Magallanes que por causa disso ha falhado su misión y probablemente por eso desesperado arrestado en Filipinas y morrido de una forma absolutamente estúpida porque no estaba autorizado a hacer batallas con los nativos por el rey Carlos I no estaba autorizado y ha hecho esta luta absurda de 45 48 españoles y portugueses contra 1500 nativos porque es cierto que los portugueses y españoles en esta época lotaban con muchos indígenas muchos nativos y en general ganhaban las batalhas mas muchas veces algunos morreran perfectamente estúpidamente como este conflito quería ainda avançar la assinatura del último documento pasado por Magallanes que ha recebido na deuda de 200 cruzados que le viviam en Portugal antes de partir para Seville 19 de maio 1517 cuando ele definitivamente quebrou com el rey de Portugal porque el rey de Portugal no le deu aumento de moradia de 100 reis 100 reis como na altura se dizia em Portugal 100 reis por mês e porque el rey don Manuel no autorizó Fernando de Magallanes a fazer una viaja a Molucas para ir ao encontro de seu amigo Francisco Serrão que lhe escrevia cartas él ha escrito una carta que ha saído de una nau portuguesa de 26 de abril de 1516 em que dizia Francisco Serrão ou vou por lo camino portugués o por camino de los castellanos e ha ido por lo camino de castellanos porque em abril de 1517 el rey de Manuel enviou a las Molucas don Tristão de Menezes que ninguna persona conoce tan Tristão de Menezes porque yo penso que se Dom Manuel había aumentado 100 reyes por mês a Fernando de Magalhães e si autorizado a ir a las Molucas por la via oriental portuguesa no estaríamos aquí hablando de Fernando de Magalhães porque él estaría muy feliz a ir ter con su amigo en riqueza con muita riqueza en las Molucas y ninguém hablaría de Magalhães como ninguém conoce Tristão de Menezes y yo diré este propósito que hay una coincidencia global fantástica que escrito en mi libro sobre Fernando Magalhães y los portugueses que Don Manuel que ha morrido en Lisboa en 1521 juntamente como el año en 1521 ha morrido el imperador de la China el mismo año en 1521 ha morrido también Fernando Magalhães que sabemos Magalhães ha morrido en 1521 el perseguidor que Don Manuel envió Don Jorge de Brito que envió a apanhar para prender Magalhães en las Molucas en la armada de 1520 Don Manuel ordenó la prisión de Magalhães en las Molucas pero Don Jorge de Brito ha sido muerto en combate en Samatra en Axén ha sido muerto en 1521 Don Tristão de Menezes em Malaca em 1521 e o seu amigo de Fernando Magalhães Francisco Serrão há morrido também em 1521 antes da morte de Magalhães Francisco Serrão há sido envenenado em março de 1521 em Ternate nas Molucas a questão que penso curiosa que nesta história todos são morridos salvo Sebastião Delcano que há regressado para contar Sogrão Façanha e também António de Brito irmão de Jorge de Brito que há construído a primeira fortaleza portuguesa em Molucas em Ternate em 1522 e há aprisionado lá na Trinidad Este rei Dom Manuel que é muito conhecido perdónem-me fazer um pouco de propaganda é o rei que poucas pessoas conhecem mais de João II e outros mas Dom Manuel há sido um pouco de propaganda da minha parte mas penso que é verdadeira a propaganda é verdadeira porque há sido ele primeiro imperador do mundo é uma afirmação estranha o primeiro imperador do mundo o rei Dom Manuel tinha uma grande titulatura como todos sabrão mas é o primeiro imperador porque ele queria ser imperador do mundo embora só havia um Carlos V era o único imperador na Europa Dom Manuel havia várias pessoas que disseram para ser imperador do mundo mas ele não reconhecido o título de imperador era só rei de Portugal e de Algarve etc mas Dom Manuel há havido poder desde El Brasil onde havia feitorias portuguesas no Brasil havia feitorias portuguesas e fortalezas portuguesas na África Guiné Angola Moçambique na Índia Hormuz Pérsia na Índia Goa Cuxi Cananor Malac na Malásia Ternate Ternate em Ternate nas Molucas e tinha embaixadores portugueses em 1521 o Tomé Pires na corte de Pequia a falar com o imperador chinês tinha um embaixador na corte do Presto João tinha um embaixador na Presto João que chegou lá em 1520 portanto é verdadeiramente com um pequeno poder um poder muito pequeninho porque os portugueses eram um milhão de portugueses nesta altura e Lisboa tinha 100 mil habitantes mas era um poder por todo o mundo é o primeiro rei de la globalización que podemos dizer e este é o símbolo del poder de Dom Manuel estas eram as duas imagens que se conhecem de Dom Manuel Jerónimos e numa pintura esta é na gravura de las ordenaciones esta era la cidade que ele queria ser la ciudad do tempo de Magalhães publicada por Brown em 1572 mas é uma imagem de Lisboa em 1515 do tempo de Magalhães e essa é a ideia de Dom Manuel que Lisboa deveria ser a capital del mundo estas duas imagens de pinturas portuguesas são muito significativas la Lisboa de Dom Manuel em 1520 e la imagem del mundo em 1520 com as armas de Portugal na África e na Ásia e no Brasil portuguesas era rei del mundo enfim podemos brincar um pouco mas era lá a ideia de Dom Manuel e quanto finalmente para acabar com uma ideia que eu queria desenvolver mas não há tempo é-se que la imagem de Fernando de Magalhães mais antiga muitas vezes penso que será necessário será outra conferência se quiser la imagem de Magalhães porque há realmente duas imagens de Magalhães que são lá genuínas e as outras são cópias estas duas são imagens genuínas porque são cópia da Antigua que tinha o grande humanista italiano chamado Paulo Giovio Paulo Giovio tinha um museu em Como na Lombardia e este museu de Paulo Giovio o grande humanista que fazia colecção de centenas de figuras de pessoas famosas tinha Cristóbal Colón Cortés Pissarro etc e tinha Magalhães esse retrato de Magalhães que ele tinha no seu museu de Como em 1535 35 e esse retrato é muito famoso de Magalhães porque há sido copiado a lá esquerda por Fernando Duca de Tirola o arquiduque Fernando Duca de Tirola 1579 del original de Como tal como lá o segundo lá à direita é o desenho que há sido copiado em 1552 por ordem del Cosme I Duque de Florença que está nos ofícios de Florença o segundo o primeiro está em Viena o segundo está em Florença e estas são as cópias verdadeiras do retrato eu para terminar vou antes de referir a imagem de Camões sobre Magalhães vou ousar com toda a prudência reserva como hipóteses talvez não sei talvez que poderá ser um desenho de António Pigafetta eu tenho a ousadia de propor sugestão reserva interrogação António Pigafetta porque António Pigafetta estava escrevendo sua famosa relación em 1524 e ele ha sido chamado à Vicenza por el Papa Clemente VII Clemente VII em 1524 teve com ele António Pigafetta que de acordo com Paulo Jovio no elogio de Fernando Magalhães ele Paulo Jovo há escrito elegido Magalhães e há dito que António Pigafetta Paulo de Jovo há dito que António Pigafetta esteve com el Papa em 1524 e que António Pigafetta lhe mostrou pinturas pinturas evidentemente que pinturas poderiam ser eles mapas mapas muy fraquinhos muy malos que Pigafetta fez de lá a viagem mas teria também outras pinturas quem sabe se ele teria dado ao Papa Clemente VII el retrato do seu herói António Pigafetta admirava Magalhães que era o maior hombre del mundo e talvez tivesse el retrato de memoria porque hasta la muerte de Magalhães de 1521 eu no acredito que se ha hecho qualquer retrato de Magalhães mas depois de morto Magalhães ficou famoso antes ninguém conhecia Magalhães depois em 1522 ficou famoso na Europa e o Papa Clemente VII ha sido informado por Pigafetta que lhe deu pinturas talvez que escreveu isso em 1552 na altura em que Cosme de Médicis fez a cópia do retrato portanto havia uma grande admiración por este hombre e era um hombre que foi admirado por Luís de Camões embora Luís de Camões como símbolo de Portugal nos Lusíadas deixou uma memória até ao século XIX quando no século XIX em Lisboa e em Portugal se começou a estudiar e a admirar Fernando de Magalhães porque Magalhães porque Magalhães hasta por causa de la imagen de Magalhães ha ficado muy mal cotado porque él ha dito que era portugués portanto Fernando de Magalhães era verdadeiramente um potente penso que consegue traduzir a ideia que ele transmitia cuando Camões fala del descubrimiento de la América do Sul ele diz que irá buscando irá la parte más remota Magalhães que iluso por la gloria mas non por la lealdad esta la imagen de Fernando de Magalhães que ha ficado em Portugal durante muito tempo e agora que comemoramos los 600 anos de inicio de los descobrimentos portugueses los 500 anos de la viagem de Magalhães eu penso que foram estes descobrimentos que entre os portugueses e os españoles criaram un sistema de interconexiones globales un sistema de interconexiones globales que marcou el comienzo de una mundialización de los contactos de todos los puntos de nuestro planeta que están a la origen del actual proceso de globalización muchas gracias aplausos a la y a la la Gracias.